Dicen que no me quieres, eso no me importa Dicen que no me quieres, eso no me importa Tu bien lo sabes que te he querido, va toda la vida Tu bien lo sabes que te he querido, va toda la vida Ay, 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 watch a mi, la toda la vida Ay, 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 watch a mi, la toda la vida Ay, 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 watch a mi, la toda la vida